Me gusta, te odio, ¿cuál será? No lo sé Me gusta y no hay nadie más Me gusta No sé si te manda que gustó O tú me mientes, odio o amor Por Dios, la confesión tan tonta que me hiciste hoy No me deja pensar en ninguna otra cosa más Tú me gustas, es obvio, la verdad, no sé más No puedo elegir vos Pues bien, la decisión ya la tomé Hay que empezar, boda, será Simplemente perfecto y ya Así es, me gustaría vivir rodeado de muchos árboles Y con tres bellos hijos también Pero hoy te espera, yo apenas quince cumpliré ¿Captas bien? Y me gustaría Me gusta Solo escucha a mi idiota Ni siquiera eres fuerte ¿Quién me haría quererte? Yo te quiero amar en verdad Te sientes suave hoy en el discurso escolar Yo sonreí El pan bajo la leche se ha vuelto blanco Mi mundo ya no es por lo triste ¿Qué es este amor? Odio, tal vez, no sé Te odio y amo a la fe Ten un barzo de arco iris Lo querías, yo te vi Pues cuando tú lo mirabas Yo te observaba Vamos al contrario De donde la escuela está Pero voy contigo Todo está bien Escucha No me gustan Los chicos que son como tú Así que Estoy perdiendo la razón Es que de pronto pude ver tu lado tierno Tengo un ataque de confusión Pero es que incluso si de pronto el maduro aquí fuera yo No me dejarías ¿Te gustar? Así es, digo la verdad Ya no habrá peligro Solo confía en mí Mira Tú me haces estremecer Es muy intenso El calor se transforma en Tiro María Es que te amo de verdad Y el corazón me dice Que esa es la respuesta Para que me puedas sombrajar Porque tu ternura logré notar Lo pervertido sigue ahí Tengo este amor Lo entizo a ti Yo te quiero amar En verdad Es tan brillante A él cuando el sueño le dio A tu reno La planta que dio nuestro amor Está creciendo Porque la regamos los dos La palabra mágica Que nos une es amor Porque ahora es justo Es de ti No me gustas más O soy en realidad Sabemos los dos Que yo te amo Por fin no pude entender Porque te quiero Porque te quiero Me gustas Si no hay nadie más Me gustas Es odiar Es amar No hay final La-na-na-na-na-na Odio Oh amor No hay final Porque te quiero Me gustas erte No hay Gracias por ver el video.